Gracias, señor secretario de Estado, por su exposición. En efecto, voy a intentar utilizar el tiempo que tengo de la manera más optimizada. No sabe a poco. Valoramos la inclusión de algunas medidas y apreciamos una voluntad de apoyo, pero no sabe verdaderamente a poco. No acabamos de ver, no están desgranadas algunas de las medidas que entendemos también la necesidad de ser breves en la presentación de un plan de cultura como este, el plan 2020, pero no entendemos muy bien cómo se van a desarrollar algunas de las medidas. Me ceñiré exactamente al ámbito cinematográfico. Hablan de la creación de una plataforma de nuevos cineastas para promover el apoyo privado, pero no se desgranan las medidas. No sé si esto tiene que ver con la medida que usted nos ha anunciado de que la Liga Española de Fútbol apoye, de alguna manera, la cinematografía en el sector de cortometraje. Después, hablan ustedes del nuevo sello Es Cine Español. Yo me pregunto si en ese nuevo sello de Cine Español se va a promover verdaderamente la defensa del cine frente a ataques brutales que el cine sigue sufriendo. Me pregunto si ese nuevo sello vendrá acompañado de campañas en la radio y en la televisión de titularidad pública para verdaderamente apoyar al cine español, para que no sea simplemente un título bonito, pero que se quede meramente en una declaración de principios, pero que no esté sustentada en nada. Después, me preocupa –estaba buscándolo, pero no he dado con ello– me ha parecido encontrar en alguno de los puntos que dice que se va a hacer una revisión de la última normativa de la ley. Quisiera saber en qué va a consistir esa revisión. Para nosotros es muy preocupante la última normativa que se dictó desde el Instituto de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que afecta a cómo determinadas producciones tienen acceso a las ayudas. Pensamos que ese plan prima y potencia las grandes producciones en detrimento de los medianos y pequeños. Contemplamos con alarma creciente que ese plan deja fuera absolutamente al 50% de las creadoras, mínimo 50% de las creadoras de cine español, porque las mujeres, como usted bien sabrá, cuando acceden a dirigir una primera o una segunda o una tercera película, tienen por regla general menos de la mitad del presupuesto que tienen los hombres. En la última normativa que este ministerio puso en vigor a través del ICA, las mujeres no pueden acceder a las ayudas, porque con el 50% menos que se dedica a las producciones dirigidas por mujeres quedan absolutamente fuera. Y eso es para nosotros muy preocupante. No vemos y creemos, espero, que haya una voluntad transversal de incluir las medidas para la inclusión de las creadoras, medidas de género, que potencien la inclusión de mujeres y la creación en femenino. No hay ninguna medida en concreto. Quiero creer que ustedes estarán planteándose alguna acción transversal. Y luego me sorprende, aunque creo que se debe a un error, y es que se ha dejado fuera una de las medidas que nuestro grupo planteaba, que es la medida de tener en cuenta un plan para transiciones profesionales. Ustedes hablan de que se va a desarrollar un programa Educación para el Cine, Cine para la Educación, a través de la inclusión de materias curriculares relacionadas con la cinematografía y las artes audiovisuales en los distintos niveles educativos. Nosotros creemos que eso está conectado directamente con lo que era una de nuestras propuestas, que tenía que ver con la definición de los perfiles profesionales, para que los artistas, las artistas y creadores, cuando acaba su vida, y que muchas veces, en el caso de las mujeres, son retiradas a los 35 años, están siendo retiradas profesionalmente a los 35 años de sus carreras profesionales, creemos que ese plan de transiciones profesionales, para que se incluyan las profesiones artísticas... Dentro del plan de catalogación... Disculpe, señora presidenta, termino enseguida. Pensamos que era un esfuerzo que no comporta un gran presupuesto, conscientes de que este plan intenta accionar con cero euros de presupuesto, pero me gustaría que me explicara por qué no se ha incluido el programa de transiciones y catalogación de las profesiones artísticas dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones. Por último, agradecer la inclusión en el plan de parte de nuestra medida de digitalización de las salas en pequeños núcleos rurales y urbanos. Lamentamos que el dinero que ofrece y que el cine reporta al presupuesto del Estado no se vea realmente compensado en las ayudas que se están facilitando al cine. Muchas gracias.